Él es Francisco Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio Francisco en Policía Soy el padre Ishii Peña del Vicariato de Pando Ahora estoy como vicario general Cooperando, apoyando también la pastoral Y como párroco en la Catedral de Riberalta Bueno, aparte de ser una alegría, es un gozo De que nos visite el Santo Padre Y pues ya un momento tan esperado Yo creo que algo que nos renueve el espíritu Con todo lo que ya nosotros tenemos y conocemos De la vivencia, del mensaje del Santo Padre, del Papa Entonces eso nos llena a nosotros de mucha fe, de esperanza Y esperamos que el mensaje que el Santo Padre nos traiga Para nosotros sea de gran alegría y de impulso A seguir trabajando por la misión, por nuestra parroquia, por nuestra iglesia Entonces hacer que esta venida nos motive a prepararnos también A nivel espiritual, a nivel eclesial, a nivel formativo Y con todo ello estemos preparados para esta visita Que no es cualquier visita, sino más bien un momento De seguir apoyando en la catequesis y formándonos en este sentido Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio Francisco en Bolivia